El Instituto Cristiano de Educación Integral, ISEI, ya abrió sus matrículas en las siguientes modalidades. Bachillerato Técnico en Administración de Empresas. Los egresados de Administración de Empresas adquirimos los siguientes conocimientos. Manejar y aplicar técnicas de administración que garanticen el proceso de trabajo es eficiente. Manejar conocimientos básicos de contabilidad y matemáticas financieras que facilite el análisis administrativo de los distintos procesos de gestión. Estructurar y desarrollar sistemas administrativos en un ambiente de vocación, de servicios y de negociación con recursos humanos. Bachillerato Técnico en Informática. Todo egresado de BTP en Informática tiene que tener el conocimiento necesario para el manejo de los programas y aplicaciones correspondientes de la carrera. Como es Visual Basic, C++, Javascript, Photoshop, Word, Excel, PowerPoint. Son programas de uso cotidiano en un egresado de Informática. Bachillerato Técnico en Promoción Social. Los promotores tenemos la capacidad de impulsar el desarrollo social, económico y cultural. Elevando el nivel de participación en la toma de conciencia. En los diferentes procesos que se generan al interior de las comunidades. Corporaciones municipales, organizaciones gubernamentales y organismos no gubernamentales. El egresado del Bachillerato Técnico Profesional en Promoción Social y Desarrollo Comunitario será un profesional sensible, solidario, dinámico, emprendedor, competente en su especialidad. Bachillerato Técnico en Desarrollo Agropecuario. Los alumnos del ISEI en la carrera de Bachillerato Técnico Agropecuario adquirirán los siguientes conocimientos. En la producción ovina manejarán alimentación, alimentación con materia seca, alimentación con concentrado, las etapas de sus ciclos, las montas, desparasitaciones y sus vacunaciones para prevención de enfermedades. La carrera de Bachillerato Técnico Agropecuario ofrece conocimiento en lo que es la producción animal y producción vegetal.